Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, ya estoy aquí otra vez, de nuevo por aquí después de mis vacacioncitas forzadas y bueno, ya os contaré por qué y bueno, pues ya veis, un vídeo de compras que he realizado en Málaga tenemos varias marcas Las, Iberrocher, Mac, Catrice, Lola, Mercadona bueno, un poco, yo creo que todo así que nada, voy a empezar voy a empezar con Lash que por cierto, esto, lo de Lash y lo de Lola y Catrice lo compré en compañía de Jenny así que nada, un beso guapa, que me lo pasé bien, como siempre así que nada, comienzo con este tónico que es, bueno, lo he cambiado antes usaba el de Tea Tree Water y me iba bien, pero ya mi piel ya no es grasa se ha vuelto seca y entonces me he comprado un nuevo tónico y se llama Un Soplo de Aire Fresco es este de aquí, esta vez he comprado el tarro medianito bueno, lo grande, el de 250 gramos y el de Tea Tree, o sea, el primero que tenía compré el pequeñito porque no sabía si me iba a ir bien así que me he cogido pues el grandecito y la verdad que súper bien tiene además aloe, vitaminas minerales así que bien, es un tónico suavecito y su precio, que tengo aquí los tickets preparados 9,95 os enseño el ticket ahí, 9,95 vale, esto y ahora lo siguiente no lo compré en Málaga sino lo compré aquí antes de marcharme y no tengo el precio porque el ticket pues lo he debido de tirar o lo he perdido así que bueno, yo os lo enseño pues para que veáis pues bueno, que he comprado cosas vale, estos polvos de Iberrocher traslúcidos, totalmente incoloros bueno, había dos tonos el 01 y el 02 yo me he cogido el 02 Transparence, veis el otro era rosado y bueno, yo he preferido cogerme estos vale, es así una tarrinita se abre rosca viene la borla que la estoy usando para cuando me aplico el corrector de ojeras pues con la misma borla hago presiones con el producto y así se adhiere y nada, luego con la brocha gorda pues me aplico los polvos en frente, nariz y barbilla y la verdad que estoy contenta con ellos muy bien vale, que más de Iberrocher me cogí luego un pintada uñas que es este de aquí que lo compré para la boda que he tenido hace dos o tres semanas ya y este es el 52 beige nacré se ve o... ahí y bueno, es un doradito como color champán algo así y muy bien es más el color luego no se ve tan intenso como se puede ver igual en el bote pero... pero vamos que queda muy mono vale luego este pigmento que es el tono a ver eh... Nacres Taupes ahí está y bueno ya veis es un color como marrón gris y como un acabado lililla muy de fondo pero tiene yo creo que esas mezclas de colores y queda súper bien me lo puse más en la boda ya os digo y muy contenta se fijó muy bien no tuve que retocarme ni nada o sea que genial y os haré por cierto el look de... que me hice para la boda vale esto ya está de Iberrocher luego también deciros que en Sephora compré el set este de toallitas desodorantes que no me acuerdo ahora mismo cuántos venían ni ahí pero el precio creo que eran dos euros o tres y me han salvado la vida me han salvado la vida estando allí en mala vacación un calor terrible y me han salvado la verdad vale eh... paso a MAC de MAC nada eh... dos cositas los Mineralize MAC Skin Finish Natural en el tono Give Me Sun ahí está y es un tono pues oscurete porque es más que nada lo compré para usarlo pues ahora en esta temporada de verano y el precio de esto 25,50 me pareció caro pero bueno me gustaron y eh... luego una base de maquillaje me cambié totalmente ya no estoy con la Studio Skin la Studio Fix bueno la de bote de cristal que es para pieles grasas esa ya no la estoy usando ahora me he pasado a esta la Studio Sculpt en el bueno ya sabéis tiene factor 15 en el tono NC 35 y claro ahora en verano me iba súper bien pero yo me la compré antes de marcharme que estaba más o menos un poco blanca y me la vi un poco quizás oscura o sea que la dependienta pues como que se ha pasado al darme color porque yo me la probé allí y claro allí con esas luces esas luces dichosas blancas pues me vi bien pero luego llegué a casa y dije estoy chocolate así que nada la estoy usando ahora este verano hoy por ejemplo no llevo base de maquillaje pues porque no me apetecía tampoco echarme así que eso y estoy intentando acordarme el nombre de la base de verdad no me viene soy tonta vale y luego me dieron dos muestritas de bueno este muestra de corrector de ojeras el bueno no me puso exactamente que era pero sé que eran los nuevos porque es que no me pone el nombre en el tono NW20 o sea N20 perdón yo bueno os lo enseño para que me veáis lo que me ha escrito o sea que sigue más el tarrito con el corrector que lo estoy usando y me gusta y luego muestra de pigmento este doradín voy a abrirlo y no me he puesto el número ni nada o sea que nada ahí está pigmento dorado y eso eso vale luego Mercadona en Deli Plus compré dos cositas nada más que de la colección de bueno la nueva colección esta que han sacado que se llama Mate ¿no? o yo que sé bueno me cogí el labial número 5 Deli Plus la marca pues eso Mate y os leo el precio 3,50 me cogí o sea me cogí no me cogí el tono 05 que luego he puesto parece muy rosa pero luego he puesto queda como un naranja rosado y la verdad que me gustó este y luego un colorete que el colorete costó 3 euros y es el tono el 2 y bueno ya veis viene el espejito y es un rosita muy suave muy suave bueno muy suave si he cogido mucho para que veis pero es un rosa nada muy suavecín y me gustó así para llevarlo diariamente me gusta vale y creo que no os he dicho el precio de la base maquillaje de la Sculpt pues el precio de estas bases es de 28 euros y vienen viene 40 mililitros vale que más que más vale luego ya en perfumería Esprimor allí en Málaga pues bueno cuando me llevó Jenny yo flipé porque había un trocito que era como estar en Beauty porque tenía hasta los mismos carteles de decoración y flipé porque yo nunca he estado en un Beauty que estoy harta de verlo por internet y entré y dije dios mío así que no arrase pues porque luego me pasa lo de siempre que llego allí y no sé qué comprar así que compré poquito pues me cogí esta base o sea esta base esta máscara de pestañas de Catrice la Glamourous Volumen Máscara sí totalmente negra es esta de aquí la llevo ahora puesta y bueno bien sin más una máscara de pestañas que me costó pues 2,99 porque estaba rebajada en su precio original la verdad que no lo sé estaba rebajada entonces me costó 2,99 luego me cogí una sombra de Catrice también pero ya esto costó 3,29 el envase es así super cookie ya veis y es un morado precioso lo voy a usar en invierno mogollón para hacer ahumados y demás y es el tono pues pues no vi en nada ah sí 220 de Violent Violet de Violent Violet ahí está Catrice y bueno es un morado como metalizado para que veáis no sé a mí lo probé y dije voy a hacer con esto maravillas así que esto de Catrice y luego ya me pasé por el stand de Lola y simplemente no he cogido labiales ni nada que muchas por Facebook me habéis dicho seguro que has comprado labial pues no he cogido una única sombra y la sombra de Lola cuesta 9,90 un poco cara la verdad me pareció el tono pues tengo que abrir la cajita para deciros el tono es que la tengo totalmente cerradita o sea es que está bien y la extra no no tengo tiempo está bien vale vale viene con la cajita todo monita y bueno luego el pack es así como suavecín y pone bueno satinado sombra de ojos la 011 y la probé y me gustó y dije esta también la voy a usar bastante en noches de verano y en invierno también vale es este color a ver no sé lo veo muy ponible es como una mezcla de marrón con con no sé la verdad pero me gusta estaba mirando a ver si olía pero no y y vale y esto y luego bueno esto lo compré estando con Jenny y estas cosas de Catrice y de y de Lola que os he enseñado en Primor y bueno pues llegué a casa luego me rayé y dije jo es que jo es que no voy a comprar nada más y bueno total caliente siguiente cogí y volví y me compré nada un par de cosas más una cosa de Catrice que es esta sombra bueno el mismo precio a 3,29 solo que esta es la 290 I like lilac I like lilac y bueno pues eso un lila yo es que soy muy de morados lilac me encanta y luego de la marca Sinful Colors un esmalte de uños que me costó 2,95 y es este morado metalizadísimo que me encanta es precioso el tono es el 929 Let's Talk Let's Talk o Talk como se llama ahí está y súper bonito igual ahora con la luz se ve como lo estoy viendo como azul en la pantalla pero es de verdad un morado súper morado y metalizado y precioso vale esto y ya está bueno y luego ya por último cogí esta laca la de Pantene Style volumen con movimiento bueno fijación flexible dos puntitos de fijación y me costó la laca me costó 3 euros la compré en Mercadona también y la he probado ya muchas veces y me encanta me encanta esta laca me encanta no me deja así sensación de pegajoso y luego cuando me toco el pelo y lo estrujo no se oye ese crack que te deja algunas lacas que te lo deja ahí más duro una piedra como si fuera paja pues eso me estoy estrujando paja con las manos pues igual vale pues esto ha sido potipotilandia y lo único que he comprado de ropa estando allí en Málaga también ha sido en Straivarius una camisa que me costó 15,95 y la vi y no lo dudé la compré es esta con cuadraditos así en morado azul oscuro gris verde y me encanta vale os enseño tiene así el botonado bueno este tipo de botones y luego al final lo curioso es que viene esto para atarlo de esta manera y llevar una camiseta por debajo de tirantes nada dura por ejemplo de este color y llevarlo así y que se vea pues la camiseta ¿no? y eso y es de manguita pues bastante bastante cortita y eso y me costó 15,95 es de nueva temporada y la vi estando con Jenny y os digo y le dije ¿a qué es guapa? y me dice sí, está bonita está chula y claro y a mí en cuanto me dicen me dan la razón pues ya tengo que comprármela así que nada me la cogí así que nada mis niñas que estas han sido las compritas me estoy comportando mucho a la hora de comprar maquillaje pues porque bueno no no quiero gastar tanto o no vamos que estoy en una época que no quiero gastar mucho porque tengo el mueble de maquillaje a tope y no quiero tampoco venga 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 pero quiero gastar y comprar pero bueno va a ser muy difícil pero bueno seguro que me entendéis así que nada guapas que espero que estéis bien cualquier duda lo que sea ya sabéis aquí abajo mediante comentarios por privado por youtube si no quieres que te lea nadie o a mi dirección de correo electrónico también y nada nos leemos en facebook que me lo paso últimamente súper bien con algunas de vosotras cuando me contestáis y seguimos ahí hablando así que perdón lo dicho que muchas gracias y me quedé sin voz que os he estado leyendo aunque no os creáis que no yo en Málaga me metí adornador por ahí del novio y os iba leyendo así que nada muchísimas gracias sobre todo a las nuevas suscripciones que están siendo bastantes y nada que nos vemos en un próximo videotutorial que gracias por todo chao chau